Comenzamos la octava edición del Torneo Federal de Chefs, la clasificación en Bariloche, para elegir el ganador que va a competir en Hotelga a fines de agosto. ¿Cuántos participan de esta competencia y cuántos pueden llegar a clasificar para ir a Buenos Aires a fines de agosto? Hay siete equipos anotados, uno más que el año pasado, eso nos alegra muchísimo porque vemos que tiene trascendencia y la gente quiere participar, nuestros cocineros y chefs quieren participar y clasifica uno, de los siete queda uno que va a participar a nivel nacional en la final en Hotelga del año de este año. Gerardo, siempre han tenido, por lo menos años anteriores, lo que uno recuerda, muy buena participación de los equipos de Bariloche y del equipo que ha clasificado a esta instancia finales. Sí, ya tenemos varios ganadores, me acuerdo hace varios años, Federico Fondant, después vino Pablo Quibben que ganó con su poste y después ganó nuevamente hace dos años la edición 20-22 y participó ahora también del Polvo Cus en la clasificación a nivel local, nacional, perdón, donde también ganó y fue a participar a Estados Unidos en la final latinoamericana. Gerardo, por supuesto, muy buena performance para los equipos de Bariloche. Se usan, por supuesto, productos autóctonos, ¿correcto? Sí, 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 se usan, por supuesto, los insumos que hay que utilizar, está la trucha, legumbres y vegetales también de acá de la zona, de la estacionalidad, obviamente, pero se busca todo eso como para darle una impronta local a todos los platos y llevar y demostrar lo que tenemos acá en Mariloche.